Hola, mi nombre es Carla Elizabeth Garza Galicia, soy alumna de la preparatoria general Francisco J. Mújica, estoy cursando el primer semestre en la materia de álgebra y hoy el tema que les voy a presentar es el de resta o sustracción. La resta es una operación que tiene por objeto dando una suma de dos sumandos que son los minuendos y uno de ellos que es el sustraendo hallar el otro sumando. La regla general para la resta o la sustracción es que primero se identifica el minuendo y se escribe con sus propios signos, después se identifica el sustraendo y se escribe con los signos contrarios y se reducen los términos semejantes si los hay. Como podemos ver, en este primer ejemplo dice D-4 restar 7. Menos 4 es el minuendo porque el minuendo siempre va a ir después de la palabra D. El sustraendo es el 7 porque el sustraendo siempre va a ir después de la palabra restar, que es igual a menos 4 menos 7 porque el minuendo se queda con su signo igual pero el sustraendo se le cambia el signo. Aquí está como positivo, aquí se cambia negativo y el resultado es menos 11. Aquí en el segundo ejemplo es restar 4B de 2A. este es el sustraendo porque está después de la palabra restar, minuendo porque está después de la palabra D y se escribe primero el minuendo, obviamente, y luego el sustraendo. Y no se pueden reducir porque no son términos semejantes, entonces solo se acomoda como debería de ir 2A menos 4B porque este es positivo, se cambia el negativo. En el tercer ejemplo dice restar 4A cuadrada D de menos 5A cuadrada D que es igual a menos 5A cuadrada D menos 4A cuadrada D. Primero se acomoda el minuendo y luego el sustraendo y como son términos semejantes se juntan. Y como debes y debes, sigues bebiendo, entonces queda como menos 9A cuadrada D. Gracias por su atención, por mi parte es todo, nos vemos en la próxima.